Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como ya sabemos, Messi tiene decidido abandonar el Barcelona este mismo verano. Sin duda, una triste noticia para todos los culés, también para los amantes de Messi, los amantes del Barcelona y los amantes de los dos. Todo apunta que va a jugar la próxima temporada en el Manchester City. Pero hay una pequeña esperanza, todavía queda una pequeña esperanza. Atención a esta noticia de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de revelar la conversación que tuvo hoy Bartomeu con Messi. Y es la siguiente. Messi pone la última condición a Bartomeu para quedarse este año en el Barcelona. Y no se trata de ningún fichaje, ni de ninguna mejora de contrato, ni de nada por el estilo. La única condición que acaba de poner Messi a Bartomeu para quedarse en el Barcelona este año es que se quede su amigo Luis Suárez. Que su amigo Luis Suárez cumpla su contrato en el Barcelona. ¿Aceptará Bartomeu esta última condición de Messi para quedarse en el Barcelona o no? Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto... en mi próximo vídeo.